Cuando taléis todos los árboles y contaminéis todos los ríos, quizás os deis cuenta que el mundo está podrido. Cuando veáis el rostro de la desesperación y escuchéis sus gritos de dolor, ya será tarde. Ya será tarde. Y estando vivos, ya estamos muertos, despejan la fe en este momento. Los cuerdos miran, son locura, que nadie diga que aquí se tortura. Y espera lo mejor, ¿por qué? Las olas matan, si te apierta la garganta en el maquillaje, escuché el grito. ¡El pueblo unido funciona sin partidos! Cuando taléis todos los árboles y contaminéis todos los ríos, quizás os deis cuenta lo habéis dejado vacío. Cuando veáis el rostro de la desesperación y escuchéis sus gritos de dolor, ya será tarde. ¡Ya será tarde! Lágrima en el rostro de que se exiliará, atrarte con su casa, sus colegas y algo más. Resbalan por su cara, se estrellan contra el suelo, su sueño ha arrebatado, sus ansias de libertad. Los montes absorben la sangre derramada, y es que fue culpa de una nueva cruzada. La paz del Estado golpea nuestras vidas, y tras su violencia un corazón en ruinas. Cuando taléis todos los árboles y contaminéis todos los ríos, quizás os deis cuenta lo habéis dejado vacío. Cuando veáis el rostro de la desesperación y escuchéis sus gritos de dolor, ya será tarde. Ya será tarde, ya será tarde, ya será tarde, demasiado tarde. Si ya no recorres la senda de tu amigo, será la maleta que pide hacer camino. Si ya no hay estrellas en el firmamento, será que vivimos en nubes de cemento. Será la agonía del indio americano, será la avaricia del buen samaritano. Será que estamos locos, será que estando vivos, será que me revienta tu puta indiferencia. Cuando taléis todos los árboles y contaminéis todos los ríos, quizás os deis cuenta lo habéis dejado vacío. Cuando veáis el rostro de la desesperación y escuchéis sus gritos de dolor, ya será tarde, ya será tarde. Cuando taléis todos los árboles y contaminéis todos los ríos, quizás os deis cuenta. Lo habéis dejado vacío. Cuando veáis el rostro de la desesperación y escuchéis sus gritos de dolor, ya será tarde. Ya será tarde, ya será tarde, ya será tarde, ya será tarde, demasiado tarde. La desesperación y escuchéis. La desesperación y escuchéis sus gritos de dolor, ya será tarde, ya será tarde, ya será tarde.